Bueno y para preparar nuestro carbonara Ponemos un poquito de aceite Un poquito nada más Porque lo que viene es Un poquito Ponemos un poquito Que suelte un poquito Su grasita Y ponemos Pollo cortado En davis Lo vemos bien Para que no se escape nada Ya sabemos que el cocino tiene Sal ensaladito Pero igual al poner un pollo El que tiene sal se nos va a bajar un poquito Por lo tanto Tenemos que rectificar sal Agregamos un poco de Pimienta negra Un puntito Un puntito de orégano Y seguimos Ustedes saben que yo hago innovaciones en Bueno en los platillos Agarro de repente una receta tradicional Y voy probando para ver Que es lo que le puedo innovar Que es lo que le puedo cambiar Y que obviamente Sea del gusto De todo Y eso quiere decir Que haga explosión Dentro de nuestra cavidad Neatral Ahora si Después de esto Solo un poquito de sal Y dejamos Que cocine Bueno y vamos a ver Cómo va nuestro pollo Con tocino Ha soltado su juguito Uy Huele buenazo Y ahora La innovación Es que le voy a echar Un poco Un poco Un poco de sopor acá De albahaca Albahaca bien lavadita Y bien picadita Vamos a mezclar bien Guau Ese sabor Ese olor Que está soltando ya Dios mío Me están asaltando Justo ha venido Mi tía Roby Y ya está Agañando Por probar Estas carbonaras Con un poquecito De peso Chicken carbonara Ese es Nuestro chicken carbonara Tapamos Y dejamos Que cocine un poco más Mientras tanto Tenemos El gusbol A ver Vamos a ver Que la cámara me siga Por aquí Tenemos los fideos Los fettuccini Que ya son Sancochados Y tenemos Cinco yemas Que las vamos A Batir Vamos batiendo Las yemas Bate, bate, bate Bate, bate, bate No como el chocolate Sino como las yemas Y le vamos a agregar Queso parmesano Vamos a ser generosos Con el queso parmesano Ahora estamos incorporando El queso Les dije Que sean generosos Con el queso Y movemos A esto le añadimos Pimienta Pimienta Ahora le añadimos Pimienta Movemos Y lo que vamos a hacer ahora es Vamos a volcar Esta preparación Las yemas Con el queso Y la pimienta En Los fettuccini Los fettuccini Están calientes Los acabo de Colar Mezclamos bien A ver vamos a Con otro tenedor Para hacer Esta moriqueta Del La mezcla Mezclamos bien Todos los fideos Se mezclen Mezclamos en guías Ya saben que como esta caliente El fideo Hace que ese calor Pueda Por así decirlo Cociñar Las fideos Bueno Y vamos a ver Nuestro pollo Con el quesito Y el quesito De albato Wow Esto está Espectacular Este parece Luma Si Destapamos Aquí Que se quema Y esta preparación Va Al fettuccini Otra vez Nuestros tenedores Y mezclamos Bien Todo el pollito Está para la parte de abajo Que ese saborcito Se vaya a mezclarlo Que les parece Si nos vamos Para el emplatado Miren esta belleza No saben como huele Y la verdad Es que tienen que alucinar El sabor De este chicken carbonara Con Un poquito De pesto Y tienes hojita De adorno Bueno Yo solamente Les puedo decir Prepárenlo Disfrútenlo Mucho Y nos vemos En otra receta Aquí en Roulos El sabor De la pasión Y nos vemos